Jojo, la farmamédicos espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de infecciones fúngicas. Para iniciar hablando de este tema, vamos a conocer a uno de los principales agentes que se encuentran vinculados a las infecciones fúngicas, que sería el tricofitrum rubrum. Este hongo se caracteriza por afectar tanto a piel como a los anexos conocidos como añejos. Esto va a producir que haya una hiperproliferación a nivel de los queretinositos y con esto lo que vamos a tener son las manifestaciones, a la parte de que va a generar una inflamación importante. La primera manifestación que tenemos es la tiña corporis. Esta es una infección que se presenta generalmente en la piel no cubierta por mucosas o pelo. Y se presenta como una lesión eritematosa, como la podemos ver ahí en la foto, con bordes elevados, la inflamación en forma de anillo. Si somos un poco detallistas, pues aquí podemos ver el anillo que se va formando y pues pueden generar principalmente una gran cantidad de prurito y malestar. Entre los factores que predisponen se encuentra el contacto con animales. También tenemos que para este caso personas infectadas compartir afecto con personas contagiadas y pues una mala higiene en general, pues no van a predisponer a este tipo de infecciones. Entonces, generalmente afecta a grupos de todas las edades, no hay una en especial que sea más prevalente. Tenemos como siguiente, dentro de nuestra lista, la tiña peris. Esta, pues como su nombre parcialmente ya no lo hace entender, afecta a los pies específicamente. Y puede causar descamación, picazones, enriquecimiento, incluso pueden llegar a haber ampollas, fisuras. Y las regiones más afectadas son la planta y las regiones interdigitales. Dentro de los factores de riesgo para que se presente esta infección se encuentra el uso de calzado ajustado, húmedo, compartir duchas o piscinas públicas y la falta de secado adecuado de los pies. La edad más común es en adultos jóvenes, sin embargo, en todo el espectro de los adultos se puede encontrar no siendo exclusiva. Muy importante. La tiña barba E, pues afecta a la región de la barba, entonces va a afectar a hombres. Y lo que los va a predisponer a esto es el afeitado y el traumatismo que se produce va a permitir la entrada del hongo. Aquí vamos a tener, pues, que se afecta el área circundante y vamos a tener como manifestaciones pápulas, pústulas, costras y descamación de la piel subyacente. Dentro de la tiña capitis que afectaría el cuero cabelludo, aquí tenemos que se presentan como pequeñas áreas de alopecio con pérdida del cabello. Incluso puede haber caspa, costras, inflamación y prurito. Generalmente está predispuesto para los niños, sin embargo, pues hay una transmisión persona a persona. Los grupos, pues, son los niños que están en edad escolar, sin embargo, pues se puede ver en adultos siendo un poco menos frecuente. La tiña crudis se manifiesta principalmente en la ingle y en las áreas cercanas con lesiones eritematosas, descamatosas, complicazón y a menudo, pues, el borde es bien definido. Los factores que predisponen a esto es climas cálidos, húmedos, con su duración excesiva y el uso de ropa ajustada. Generalmente se presenta en personas jóvenes. La tiña mano, que es la tiña de la mano, se presenta especialmente en la palma y en los espacios interdigitales. Generalmente, pues, personas que tienen contacto con superficies contaminadas, como pueden ser gimnasios o saunas. Y los grupos de edad, pues, principalmente va para los adultos. La tiña unbium, pues, aquí ya tenemos el efecto de este hongo en los anexos. Y, en este caso, pues, las uñas pueden ser tanto de las manos como de los pies. Y vamos a tener como manifestaciones un engrosamiento, una decoloración, descamación y deformidad de las uñas dentro de los factores predisponentes. Para esto tenemos el trauma de las uñas, contacto con áreas infectadas, la diabetes y otros factores predisponentes en los grupos de edad. Se puede encontrar en cualquier edad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico. Como ya veíamos, generalmente las manifestaciones incluyen descamación, eritema, incluso, en algunos casos, pápulas y vesículas. Las escamas cutáneas o pelos se pueden, pues, analizar y ver el dermatófito o ver si es una elevadora, como podría ser el caso de cándida. Sin embargo, pues, es muy importante tener en cuenta que estas pruebas no se piden de rutina, a menos de que tengamos una duda muy grande en cuanto al diagnóstico o no nos esté respondiendo de manera adecuada al tratamiento. Pueden hacerse pruebas como puede ser la PCR, entre otras. Sin embargo, pues, como lo comenté, no se usa. Dentro de los medicamentos que contamos para el tratamiento tenemos a la terbina fina, que es un antifúngico de amplio espectro que actúa inhibiendo una enzima llamada la escuelenoepoxidasa. Esto lo que va a impedir es la síntesis del ergosterol, una parte fundamental de la membrana de los hongos. Por lo cual, sin este ergostero, las membranas se vuelven frágiles y finalmente van a terminar generando la lisis de los hongos. La terbina fina es muy efectiva contra los hongos, especialmente, pues, la tiña sobre el espectro. La grisa fulvina es otra alternativa que tenemos, muy buena también. Su mecanismo de acción va a ser la interferencia con la función del uso mitótico durante la replicación de los hongos. Esto va a impedir que se replican y los hongos que van quedando van muriendo y con esto se logra la erradicación. En general, se prefiere cuando son infecciones superficiales y se utiliza dentro de todo el espectro. Otra hongo que tenemos sería malasecia furfur. Y la enfermedad que produce es la pietiriasis versicolor. Cabe resaltar que malasecia hace parte de la flora normal de la piel. Y dentro de los factores que predisponen a tener una infección por esta, tenemos clima cálido, húmedo, que la piel sea grasosa, un estado inmune débil, cambios hormonales en el cuerpo. La fisiopatología pues se debe a una producción del ácido acelaico por parte del hongo. Y esto va a inhibir la tiroquinasa que va a generar la hipopigmentación de la piel, como ya lo vamos a ver acá en el ejemplo. Entonces tenemos las áreas de hipopigmentación por efecto de malasecia furfur. Dentro de las manifestaciones, entonces tenemos manchas, escamosas, descoloridas, que comúnmente afectan a tronco y a hombros, como es el caso de nuestro ejemplo. Pueden ir de marrón, rosa a blanco y no se broncean, al igual que el restado de la piel. Entonces en la medida de que haya más exposición al sol, vamos a tener más marcado este cambio. El tratamiento, tenemos diferentes antifúngicos, como puede ser el conasol, que toca anasol, tervina fina, que ya mencionaba. Y también se puede utilizar en algunos casos fluconasol, cuando ya los agentes tópicos no nos están funcionando. La eliminación de las escamas y la piel muerta mediante la exfoliación también puede ser parte del tratamiento. Es importante tener una muy buena higiene, evitar la exposición prolongada al sol, que nos va a acentuar las diferencias en la pigmentación de la piel. Y las personas que estén afectadas de esta enfermedad van a ser más susceptibles a las quemaduras. Dentro del espectro de cándida tenemos la cándida cutánea, que va a ser una infección en la piel. Y nos va a producir una erupción cutánea roja, que crece especialmente en los pliegos de la piel, genitales, troncos, glúteos, manos. En general, en los pliegos van a tener un rurito intenso y una infección, por lo cual se va a manifestar muy similar a lo que sería una foliculitis. Tenemos la cándida oral y la cándida vaginal. La cándida oral también se conoce como MUVET, entonces tenemos las lesiones blanquecinas, que afectan boca, garganta. Y estas lesiones pues van a producirse dolor y una sensación de ardual tragar. Por su lado, la candidiasis vaginal, esta infección pues se produce en la vagina y va a causar un plurito intenso en esta zona. Y también va a producir dispareo. Va a manifestarse como una secreción vaginal blanca y espesa. Entonces, aquí es importante hacer la diferencia con la vaginosis, que es por verde en ella. La cándida del pañal, entonces, esta afecta a personas usuarias del pañal, principalmente bebés. Y vamos a tener una erupción cutánea roja con inflamación e irritación. El tratamiento generalmente es mantener esta área seca y limpia para evitar sus manifestaciones. La candidiasis interdigital, como su nombre lo dice, afecta a la región interdigital. Es como se puede observar acá en la imagen superior. Con el rejanecimiento, descamación, picación y forma de fisuras. Y aquí el tratamiento sí se puede hacer tópico. La queilitis angular se presenta a nivel de la boca, en los ángulos, como grietas o fisuras pequeñas. Y pueden aparecer principalmente por el lamido crónico, chuparse el dedo, pulgar, prótesis dentales, que son un poco menos frecuentes. Y pues van a crecer las levaduras. Dentro de las candidiasis mucocutáneas crónicas vamos a tener placas rojas, pustulosas, costrosas y gruesas, como se puede observar en la imagen superior. Sobre todo en la nariz, frente, sin embargo, pues aquí tenemos el ejemplo en una mano, que es bastante severo. Para el diagnóstico, gran parte se basa en la clínica, su mayoría, sin embargo, podemos solicitar el test de hidróxido de potasio, que va a actuar destruyendo las células y dejando solo las hifas, para que nosotros las podamos observar a nivel del microscopio. El tratamiento, pues, en las áreas intertribusas, que serían los pliegues, va a consistir principalmente en compresas con solución de buro, que es una preparación que consiste en acetato de calcio y sulfato de aluminio disuelto en agua. Y se van a aplicar durante 15 a 20 minutos para lesiones exudativas y antimicóticos tópicos. Las formulaciones en forma de talco también son útiles, como puede ser el miconasol en polvo dos veces al día, de dos a tres semanas. El gluconasol, 150 miligramos, una vez por semana durante dos a cuatro semanas y puede utilizarse en regiones interregosas extensas. En cándida por pañuel se debe usar pañuelos descartables, súper o ultraabsorbentes y crema como eliminación dos veces al día. La anistatina oral también se puede utilizar, sobre todo cuando ves la manifestación bucofaringe, entonces se recomienda hacer gargas con esto cuatro veces al día. La candidiasis oral, como ya lo mencionaba, también se puede tratar con cloritroma solo de 10 miligramos y tratar de tenerlo en la mayor cantidad de tiempo. Al igual que la anistatina, también nos va a servir para este tipo de candidiasis. El tratamiento se debe hacer durante siete a catorce días y pues se puede utilizar, si se considera conveniente, un antimicótico sistémico como puede ser fluconazol. La candidiasis mucocutánea crónica, este sí o sí requiere tratamiento sistémico con fluconazol, 200 miligramos el primer día y posteriormente 100 miligramos, dado que requerimos una base de carga. Aquí tenemos unas tablas tomadas del MSD que nos ven diferentes tratamientos, cómo se aplican y para qué están indicados. Entonces tenemos la terbina fina, por lo que tenemos al fluconazol, alquietoconazol, itraconazol, econazol, miconazol y en cuál es la indicación. Como ya lo estudiamos, pues la mayoría son por cándida y por tiña. Entonces igualmente las indicaciones. Tenemos la gresofulvina, que también la mencionamos ahí, entre otras. Eso sería todo por hoy. La siguiente parte va a ser enfermedades parasitarias y esa parte pues la estaríamos hablando en el próximo video. Muchas gracias por ver este contenido. Si les ha gustado, denle a me gusta y suscríbanse a mi canal conmigo. Hasta la próxima, que todo vaya muy bien. Muchas gracias.